Buenos días, buenas tardes, buenas noches a esta hermosa comunidad de Bea Tenis que no para de crecer, no paran de subir los suscriptores, no paran de subir las reproducciones, no paran de subir los likes y nuestro canal no para de crecer como así también está creciendo Instagram, Twitter, el sitio, el grupo, el equipo, la Bati comunidad como dice Raúl, muy contento. Me quise tomar una semana de descanso y la verdad es que dije bueno me voy a ir esta semana porque justo había terminado Australia a ver qué pasa y bueno no pararon de llover noticias espectaculares para el tenis de Argentina, para el tenis de Latinoamérica, siguen apareciendo historiones, siguen apareciendo tremendas novedades que nos alegran mucho y bueno la historia excluyente de esta semana es la de Juan Manuel Cerúndolo que es el hijo del Toto. Nuestro compañero de trinchera y hablemos de tenis que es el hermano de Fran Cerúndolo que Hannibal Lecter como le dice su padre, creo que hasta él le debe estar recontra sorprendido porque este fue su primer cuadro principal de un ATP 250 en este caso, no solo ganó su primer partido sino que ganó el torneo, así como esas cosas raras que suceden que de casualidad no tienen nada. Entonces yo miraba la final y le digo pensar que este muchacho viene de pasar la quali, de ganar tres partidos en la quali, arrancó jugando su primer torneo con 19 años y 3 meses y se corona campeón. Yo lo veía ahí en el match point tratando de controlar los nervios y a su vez pensar en lo que tenía que hacer a nivel así medio computadoresco, le dicen la computadora a sus compañeros del Deportivo Ichi de la Play. Y el Toto que le dice Hannibal Lecter porque es un jugador que trabaja mucho con el adversario, con el tiempo, con la mente, una ajedrecista de sangre fría, Juanma y de una madurez impresionante para la edad que tiene. Ya ganó un torneo ATP, es una cosa de locos, una alegría inmensa también para todo el tenis de Argentina. Acá tengo unos apuntes que me traje de datos duros pero este video es más para hablar de cosas blandas. Pero bueno, es el argentino más joven en ganar un ATP tras Guille Coria que ganó en Viña del Mar con 19 años y un mes. ¿Se acuerdan lo que fue ese partido, ese torneo de Guillermo Coria y lo que fue después el mago? Bueno, Juanma estaba parejo, 19 años y 3 meses, ya tiene un título ATP, ya se va a meter top 200 y bueno, todos nos maquinamos, nos ilusionamos, empezamos a ver números, empezamos a ver que es el primer debutante ATP campeón tras Santi Ventura, que lo hizo en 2004. Tenemos que irnos bastante tiempo atrás y tengo un índice que es muy gracioso antes de meternos en lo blando del video. Pero digo, jugadores activos récord a nivel ATP, a nivel internacional y veo que el cuarto es Roger Federer con 82%, 1242 partidos ganados, 271 perdidos. Después, tercero en realidad está Novak Djokovic con 83% de efectividad, 943 partidos ganados, 192 perdidos. Y después está el gran Rafael Nadal con un 83% de efectividad, 1.008 ganados y 205 perdidos. Y número uno está Juan Manuel Cerúndolo, que tiene un 100% de efectividad, porque jugó 5 partidos y no perdió ninguno. Bueno, un dato de color para reírnos un poco, pero que igual, es como que esas cosas que te hacen ruido, que te saltan, viste que decís, epa, esto ya lo vemos en todos los portales, no solo de Argentina, sino internacionales de tenis especialistas. Juan Manuel Cerúndolo, debutante campeón, bueno, estas cosas pueden quedar en la nada, pero en la mayor cantidad de oportunidades no quedan en la nada y son el primer gran hito de una gran carrera. Así que no vamos a hacer futurología, que en este momento es lo que menos necesitamos, vamos a ponernos contentos con este título para el tenis argentino, con este título de Juanma Cerúndolo, con este momento del Toto, que venía de un momentazo, venía no, viene, está viviendo un momentazo. Fran, su otro hijo, acaba de ganar e ingresar en el cuadro principal de la Argentina Open. Se vienen todos para Buenos Aires, ahora todos mirando a ver, uh, ¿cuándo juega Juanma? ¿Juega el Peque? ¿Juega Fede Coria, que hizo un torneazo? ¿Facu Vagnis? Bueno, un montón de historias que siguen cayendo y que siguen apareciendo a nivel trinchera, a nivel ve a tenis, a nivel vamos a Argentina, a nivel pasión, a nivel emoción, a nivel ilusión. Y respecto a los datos blandos y al objetivo principal de este video, era hablar de Juanma. Bueno, muchos lo habrán conocido ahora, yo lo conozco desde que es muy chico, ha ganado el Orange Junior, el Orange Bowl, con 12, si no me equivoco. Después Toto me va a corregir, creo que es sub 12. Una forma de jugar muy extraña, no muy estética. Tiene cosas para mí de Nadal, tiene cosas de Medvedev, pero no es que es parecido o igual a uno o al otro. Tiene cosas de Gil Simón, tiene cosas de jugadores estratégicos, de jugadores ajedrecísticos. Y tal vez, como decía, la estética no es su principal virtud. Pero acá vamos al famoso principio y planteo que siempre hacemos y que hemos charlado hasta el hartazgo con el Toto, Serundro, con su papá. Ahora, ¿qué es jugar lindo versus jugar bien? Juanma no juega lindo, por lo menos para mí. Ojo, lo lindo es subjetivo. Habrá personas a las que les parece, yo los voy a leer, ahí en los comentarios me van a decir, para mí juega lindo estéticamente. Para mí no, pero la verdad es que estratégicamente y competitivamente es impresionante. Y creo, como bien decía Lucho en la transmisión, que lo seguía a los chicos, yo estaba en la ruta y seguía el partido a través de las transmisiones de Beatenis. Raúl, Seba, Fer, Juama, que es un jugador que te complica mucho, que se te mete en la cabeza, que maneja los tiempos, que desnuda un poco la esencia de lo que es el tenis. Entonces, justamente ahí en los comentarios, en las publicaciones que hacemos, esto es como un refuerzo para el tenis amateur o para los jugadores semiprofesionales o los que juegan interclubes que dicen, bueno, tal juega es malísimo, pero me ganó. O estéticamente no me gusta como juega y no juega, bueno, cuando uno compite el objetivo es ganar y para ganar algunos intentan potenciar sus virtudes hasta el hartazgo, hasta demostrar que esas virtudes opacan al rival a nivel técnico. Y otros, como Juanma, son mentales, tiempistas, ajedrecistas, estrategas y no por eso son ni mejores ni peores. Y el tenis tiene, bueno, no es que tiene en gran parte la competencia en el tenis, es esto, es saber encontrar las debilidades del rival, desnudarlo y morderlo del tobillo, como decimos, agarrarlo del tobillo y no soltarlo ahí. Y buscar que quien está enfrente no juegue cómodo, erre, porque sabemos que el error en el tenis es lo que termina inclinando la balanza de los partidos. Entonces, yo puedo tener una super derecha en slow motion HD para Instagram, un revés a una mano impresionante, pero si en el momento que yo necesito un tiro, en el momento del partido, en un game clave, no aparece o no lo meto, no me sirve para nada. Juanma Cerundolo es un tipo especial, es un tipo especial en cuanto a su personalidad, introvertido, muy buen chico, pero tal vez sale de la horma clásica de un jugador de tenis. Uno cuando lo ve, su manera de caminar, su manera de expresarse, que a veces es poco expresivo en la cancha, es como que te llama la atención. Pero, miren lo que logró y lo que puede seguir logrando y obteniendo a lo largo de su pronta carrera, de lo que sigue. Jugar lindo vs jugar bien. Me gustaría leer la opinión que tienen ustedes. Cuando uno compite, tiene que jugar bien. Jugar lindo puede ir de la mano o no. Pero yo creo que Juanma está trayendo un estilo que es nuevo, que tiene jugadores que se le asemejan, pero es como un llamado de atención para todo, para el tenis internacional. Como dice el Toto, encadenamientos largos, tijeras infinitas, conversaciones que no paran, no errar, no equivocarse, ganar puntos desde el no hacer. Estas son frases del Toto Cerundolo, no se las voy a robar. Bueno, este muchacho Juan Manuel Cerundolo es un estandarte, es una bandera flameando de ese estilo. Reivindica ese estilo, nos lo recuerda y nos hace ver cuán importante y cuán peligrosos y cuán grandes pueden ser estos jugadores y pueden ser los jugadores que tienen este estilo. Es difícil encontrar a alguien que sea muy parecido a Juanma, pero yo creo que si mezclamos a Nadal, a Medvedev, Gil Simón, creo que de ahí puede salir el prototipo. Ahora viene la Argentina Open, para Argentina es un momento increíble, muy emocionante, impresionante y estamos listos para seguir contándoles historias, para seguir emocionándonos y para seguir alegrándonos con este andar, con este presente. Yo les digo la verdad, siempre banqué la tenchera, pero estas cosas me siguen sorprendiendo y me siguen maquinando y me siguen impresionando. Más cuando es gente que se la merece como son los Cerundolo, Fran, el Toto, María Luz. Gente de tenis, gente que se quedó en Argentina, gente que sabe mucho, que fue muy fiel a sus ideas, que siempre defendió ese ADN de polvo de ladrillo, ese ADN de conversación, ese ADN de charla. Y que hoy está en todos los medios, en todos los diarios, en todos los portales, en todos los canales de televisión, todos están hablando de Juan Manuel Cerundolo. Y para mí es un honor, un orgullo y una emoción muy grande saber que ustedes, algunos de ustedes, lo conocieron al Toto Cerundolo acá, en la trinchera. Un abrazo enorme y nos estamos viendo cuando menos se lo esperen.